A continuación, por favor, esperamos de que presten atención y sea de suerte. ¡Sí, mam! La provincia de Esmeralda fue creada hace 167 años. Su capital es Esmeralda. La provincia de Esmeralda fue creada hace 167 años. El Estado de Domingo, al este es Cachi y Inquadura, al oeste es el Océano Pacífico. La geografía es el río Esmeralda y los guayas. Sus cultivos son el banano, el arroz, el maíz puro y la cualitita. Hoy nosotros les vamos a lo decir, los platos típicos de los supermeraldos. Encontrado de complejo, sopa de magre, ceviche de caminados y pescado frito, frito, silencio. Nosotros podemos preparar los platos típicos para poder emplear, éxito, asesino y inmediato. Hoy en el supermeraldos de ocho, pero no pescado frito. Las costumbres y tradiciones de la provincia de Emeraldas son bomba, amorfinos y marines. Este día yo les voy a presentar un amorfino a mi compañera. Chiquita está busqué, chiquita está busqué, chiquita está busqué, chiquita está busqué. ¡Bravo de tu! Aplausos Ahí la procesa Cuenta la historia que en 1578 una delegación de esclavos de la hacienda La Concepción acude a Quito donde el presidente dibuja a exigirle mejor condición de vida para su gente pero al enterarse de esto el administrador aún recochea los castiga sin piedad ¡Prohibido el rival! ¡Prohibido el rival! ¡Penidos amores! ¡Paraque el jabón! ¡Paraque el jabón! La provincia de Manalí se creaba 109 años. Su capital es Puerto Cien. Los límites de Manalí sobran la boca en Norte, en Caldas, altos de los ríos y en Francia, elés y elnuel del pueblo de la Isla. ¡Chile! La población de la provincia es de 1,4 millones de autarcas con 19.000 kilómetros cuadrados. Los platos típicos de Manaviso, la sopa de bolas de verde, el cocado de pinche, el jugo de badea y el piso de pescado. Yo he traído colones de bebé y yo he traído colones de chichero. Gracias. 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 Gracias.